¡Suscríbete al canal! Oye, darnos el paro para salir del hotel, ¿no? Ajá, para horrearnos tantito. Pero no, muy feliz, amigo. Es la tercera vez que estoy aquí en Guadalajara y esta vez vengo a promocionar mi show de nuevo adulto. Es un show totalmente nuevo a todos los que están en la plataforma de Netflix. Y ahorita, pues, feliz. No podía, no venía a Guadalajara donde son mis rebaños sagrados. Exacto. Oye, y platicando acerca de todo esto, bueno, hace tiempo, platicábamos fuera del aire, que me ha tocado entrevistarte y había planes de estar en Netflix. Hoy ya en Netflix, pues, ya eres de los más vistos también sobre la plataforma a nivel Latinoamérica. ¿Cómo se siente esta evolución de... Puta, hace... Y de hecho, sí es cierto, porque fue hace como tres años que yo decía, no, es que ya estoy platicando, a ver si... ¡Claro! Ajá, me hablaron, a ver si lo pueden subir. Y ahorita ya llevo dos manos. Claro. Y la neta es muy cool porque... Digo, me siento muy bien porque es el resultado de estarle pique y pique y pique. Y de repente cuando te dan chance, sabes que sí va el tuyo. Y ya va el otro, es como de... ¡Wow! Entonces ahorita, de hecho, regresar a Guadalajara con el tercer show solillo de stand-up, pues, como de... Tiene mucha melancolía, fíjate. No solo es un show más, es un show muy melancólico para mí. Y sobre todo, que bueno, fíjate, llevas ya un ratote en todo esto, ¿no? De YouTube hasta ya hacer tu propio, pues, digamos, ahora sí que concepto, estar en programa de televisión, en todo este rollo. ¿Qué ha pasado con Daniel Sosa en esta evolución? ¿Y cómo te sientes como comediante? Pues, mira, los triglicéridos han subido mucho, ¿no? Este... Las carnes rojas, todos. No man tanto, chavos. No, pues, engordé para empezar, para empezar engordé, ¿no? Y nada, pues, cambié mucho mi forma de ser, o sea, antes era muy tímido. Y no solo, o sea... ¿Eras tímidos, en serio? Muy, la gente piensa que era muy viva la chona, pero no. En la oficina era tímida, en la escuela era tímido. Y poco a poco esta carrera me ha ido como de, ya, suéltate tantito. Entonces, he sido más abierto en la actitud, ¿no? No, la actitud nomás. Y ya, broder, la verdad, estoy muy contento con mi chamba y espero que a la gente le guste mi trabajo en el galerías 13 de octubre. Oye, y este show, sabemos que el título ya lo hice por sí solo, pero, bueno, ¿qué vas a poder, o qué vamos a poder saber acerca de Daniel Sosa dentro de este show? Porque, bueno, dentro del stand-up comedy, tiene mucho que ver con la experiencia propia, ¿no? Exacto, y justo este show habla de lo mismo, de ver cómo me di cuenta que ya era un adulto, porque te preparan para ir a saber geografía, historia y matemáticas en la escuela. Pero no te dicen que una pechuga no se empaniza sola. No, no te dicen que la diferencia es de trapear con detergente para ropa o para pisos, ¿no? Ahí anda saliendo a piso trapeado en la oficina. Entonces, todo eso lo me di cuenta real, o sea, viviéndolo. Yo crecí con mi abuela en una casa. Entonces, cuando mi abuela lavaba el patio, llenaba una cubeta de agua, entonces, ella lo tallaba y con la cubeta de agua la aventaba al patio, porque del patio se iba a la calle. Cuando yo me cambié a vivir solo a un departamento, quise lavarlo igual, llené mi cubeta de agua, pues, está en un departamento, eché la cubeta de agua y dije, ¿y ahora cómo la saco? Y a mí me dijeron trapeando todas las pichas escaleras. Entonces, todo eso es como una, es una catarsis de lo que me tocó vivir y, pues, feliz de convertido desde el punto de la comedia. Oye, y hablando de comedia, dicen que Guadalajara es el público más complicado dentro de la República Mexicana. Digo, no porque estemos aquí, vas a decir que no es cierto o no es cierto. ¿Quién dice eso? Todo, de verdad, dentro de los shows, dicen que Guadalajara es como la punta de lanza. O sea, si realmente en Guadalajara pega alguna gira, ropa, todo lo que tenga que ver, de aquí pega en toda la República. Pues, mira, la verdad, a mí me ha tocado que el público es muy, muy lindo, muy, muy lindo. Lo que pasa es que es objetivo. Es un público que no se deja ir por el nombre. O sea, puede venir aquí Sofía, Franco, Richie, un servidor, y la gente paga el boleto no por el nombre, sino porque quieren ver comedia. Entonces, si tú llegas creyendo que nada más vas a estar ahí y te van a aplaudir, pues, no. Y eso está chico porque como comediante te obligan a trabajar, demás. O sea, bien. De hecho, ahorita, acordándome, mano, el primer show que di completo solitos en la vida fue aquí, pero fue en un café que se llama Rojo Café. Sí, claro, por aquí se quita. Por aquí se quita. Ándale, por Chapo. Y iba a hacer una función el viernes nomás y terminé haciendo cuatro, porque era un lugar de cinco personas y estaba en su apogeo Vine. Entonces, se me llenó. Fíjate que en Guadalajara... Me acuerdo de dar cuenta que Guadalajara es donde nací. Sí, fíjate, ahí sin querer queriendo, ¿no? Oye, ahí también hablas de la aplicación de Vine, ahí tiene que ver también con cómo ser adulto, ¿no? Que ya esa aplicación, pues ya... Ya, la aplicación ya caducó, ¿no? Pero creo que va a regresar. No estoy seguro, pero si pueden, vayan, porque voy a hablar de... Y también de cómo han cambiado las cosas. Antes jugábamos mucho con las escondidillas, las traes, el fútbol, y ahorita es mucho digital. Entonces, como que ya hago esa observación de que antes estaba más cool porque ya salen los niños correr y todo eso. Entonces, si son adultos, si ya son señores, van a sentir melancolía de todo lo que se toca ahí. Si son chavitos, vamos a decir a los papás que también nos enseñen cosas que sirvan, ¿no? Sí, claro. Oye, Daniel, y rápidamente, antes de terminar la entrevista, bueno, mucho se habla acerca de lo que está pasando con José José y con Sarita y con todo este relajo. Tú eres mucho de subirte al tren de lo que está pasando. Sarita, ¿qué opinas de ella? Pues mira, ay, Sarita, es que no le puedo pedir un favor a la Sarita. Me cae mal. ¿Así de plano? Sí de plano. Sarita, si estás viendo esto, me caes mal. Ya deja de descansar en paz tu papá. Yo soy muy fan de José José, mano. Soy muy, muy fan. Y de repente, me estaba metiendo las noticias y de repente, es que no encuentran el cuerpo. Y yo, ¿cómo que no encuentran el cuerpo? O sea, si no es por tatazos, es como que se pierda ahí un cuerpo del señor José José. Entonces, ya me echó a que hagan como mucha bulla de esto. O sea, hay temas familiares que resolver. Hay una madre que se llama Casa, ¿no? Se metan en una casa con sus hermanos, se solucione y dejan al señor en paz. El señor es una figura pública. Entonces, también hay que tener nosotros que no es su obligación compartirnos todo. Entonces, en resumen, me cae mal Sarita. Pues ahí está el mensaje. Bueno, recuerden que entonces Daniel Sosa va a estar este jueves en el Teatro Galerías. ¿A qué horas, Daniel? A las 9 de la noche en el Teatro Galerías. Los objetos están en el Ticketmaster o en la teatrilla del teatro. Pero vamos, y si tienen dudas, manden un mensajito ahí en arroba Daniel Sosa Fado y platicamos. Para que lo puedan chequear, ¿es también algún proyecto para Netflix próximamente o otra plataforma digital? Pues, de hecho, si esto se cierra, o sea, cuando terminemos la gira, lo viable es ya decirle a Netflix. Mira, aquí está el otro, a ver si te gusta. Y si te gusta, vámonos. Si no, pues aquí lo traería a vender en DVDs en la calle. Perfecto. Aquí en Chapo ya lo dijo Daniel Sosa. Pero bueno, continuamos con más aquí en Telediario Guadalajara. Gracias, Daniel, por estar con nosotros y mucho éxito. No, hombre, muchas gracias a ustedes y veas a todos allá. Continuamos con más Telediario.